¿Qué es Alexander Corral? En esta tarde vamos a hablar de dos temas, de dos temas que están generando, a pesar de una aparente claridad, están generando en el fondo mucha confusión en las áreas de recursos humanos y en los mismos trabajadores que tienen que ver con el auxilio que el Estado va a facilitar a las empresas para el tema de la prima, ahorita del primer semestre, y el cambio transitorio, ojo, transitorio, le conocemos como el auxilio de transporte, como el auxilio de conectividad digital para algunos trabajadores. Ok, entonces vamos a hablar de esos dos temas. Obviamente, como siempre lo hago, empiezo desde lo general hasta lo específico. Al final, si quedan un par de preguntas, con mucho gusto las trataremos de contestar. ¿Les parece? Voy a usar, a medida que voy hablando, voy a usar unas imágenes de fondo, voy a hacer una presentación de un texto que voy a usar como guía. ¿Les parece? Entonces voy a empezar primero con el tema de la prima y al final lo hablamos de el auxilio de conectividad, que sustituye transitoriamente el auxilio de transporte. Permítanme, voy a compartir unas imágenes. Listo. Bueno, aquí ya estoy presentando la alternativa para el pago de la primera prima del semestre y el auxilio de conectividad por auxilio de transporte. Bueno, empecemos entonces. Permítanme aquí. Por favor, en actualícese si observan que no se están viendo las imágenes o la letra es muy pequeña, me informan, para agrandar las letras. ¿Les parece? Bueno. Empiezo con prima y debo empezar a hablar, primero tengamos absoluta claridad del pago de la prima del primer semestre en época de normalidad. Y vamos a ver, entendiendo esa normalidad de la prima, cómo aplicamos en esta situación excepcional lo que conocemos de la prima en la normalidad. ¿Correcto? ¿Cómo vamos a mezclar estos dos temas? Entonces, ya sabemos, la prima es el pago de 15 de salario por semestre o proporcional al elaborado entre el primero de enero y el 30 de junio. Y cuando digo salario, acordémonos que la palabra salario nos debemos remitir obligatoriamente al artículo 127 del Código Laboral. O sea, el artículo 127 nos dice qué elementos integran el salario. Entonces, el 127, ya que muchos, ustedes saben que yo siempre repito y repito, ustedes tienen que tener absoluta claridad de la interpretación del 127, del 128 y del 132. Que me dicen qué es salario, qué no es salario y qué son las libertades mal interpretadas de negociación entre empleador y trabajador. Pero el 127 nos dice que el salario no solamente es una suma fija o variable que recibe el trabajador, sino todo, todo. Yo insisto siempre en eso y los que han visto clase conmigo lo conocen, todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, llámese como se llame, disfrácese como se disfrace, que sea como contraprestación directa del servicio. Ojo, como contraprestación directa del servicio. Y además de eso, nos dice que también el salario, las horas extras, los recargos, los recargos por trabajar en días de descanso obligatorio, las comisiones, ojo, o porcentajes por ventas o productividad. En fin, entonces eso es el salario. Entonces cuando hablamos de la prima, todo eso lo tenemos en cuenta para determinar qué es una prestación social que corresponde a 15 días de salario por semestre elaborado entre el primero de enero y el 30 de junio o el tiempo proporcional que se haya trabajado en este periodo. La fórmula matemática es muy fácil. Es el salario, ya sabemos que es el salario, por días laborados dividido, días laborados en el semestre, ojo, entre enero y junio, dividido entre 160. ¿Correcto? Ahora, miren que yo estoy aquí señalando, voy a empezar aquí a colocar colores. Variaciones. Cuando hablamos de variaciones, señores, las variaciones del salario entiéndasen hacia arriba, pero también hacia abajo. ¿Y por qué la importancia de esto? En época de normalidad, es normal que un trabajador tenga a lo largo del semestre variaciones con ocasión, por ejemplo, a las comisiones, las horas extras. Entonces generalmente el salario base tiende a subir y a bajar con ocasión a esto. Recargos, horas extras, comisiones y demás. Y se saca la media y sobre esa media, obviamente vamos a hacer, a calcular la prima de servicios. Gracias por ver el video.